Las últimas novedades del Taekwondo las presentamos desde el Club Teléfonos y por supuesto llevan el sello de la Asociación Academia Superior de Taekwondo. Pasa todos los años que a mitad de año hacemos el primer balance con muchas actividades. Durante todos los fines de semana, exámenes en capital en el interior, desfile por el 9 de julio, exhibiciones, nueva apertura de filiales, entrega de pisos de gomas a nuestras filiales. Estuvimos haciendo entrega en un programa que se llama Piso para Todos, donde en un esfuerzo conjunto entre las filiales de nuestra asociación y la asociación misma, estamos adquiriendo pisos de goma EVA para todas nuestras filiales. En este primer paso se entregó a una filial del interior que es Concepción y la otra para el barrio Pirayuí de Corrientes. Estrenaron bandera además. Sí, nuestra nueva bandera que tiene un lema que dice honor, gloria y lealtad y bueno que me inspiré en las máximas de San Martín porque tenemos un gran espíritu sanmartiniano donde para nosotros el honor, la gloria y la lealtad de nuestros alumnos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos y hacia nuestra institución es sagrado. ¿Qué está ocurriendo hoy en el club de teléfonos? Bueno, ahora están los alumnos realizando una entrada en calor, están muy motivados, de hecho que los instructores trabajan permanentemente para que esa motivación no baje, al contrario, para que el nivel se mantenga y se supere día a día. Y bueno, como dijo nuestro maestro, haciendo un balance en esta mitad de año, la verdad que hoy es un año muy completo y estamos, el examen es una etapa, una etapa que se cierra y comienza otra nueva. Y bueno, los alumnos van a dejar todo para demostrar lo bien entrenados que están y lo bien que trabaja cada instructor de la asociación. Seguramente mucha actividad de aquí a fin de año. Seguro, falta muchísimo todavía, creo que la segunda mitad del año es mucho más intensa, a pesar de que esta mitad del año nos sorprendió porque desde febrero prácticamente venimos con eventos sin parar. Pero bueno, seguramente esa es nuestra motivación, ¿no es cierto? Cada desafío, cada evento es un escalón a la superación y nosotros tenemos que tomarlo así, ¿sí? No rechazar ningún desafío y tratar de hacer lo mejor posible cada uno de ellos. La síntesis final. Que la gente crea en este sano proyecto de vida y que todo esto se respalda con una institución legal y legítimamente conformada con excelentes recursos humanos que es la Asociación Academia Superior de Taekwondo y TEF. ¡Gracias!